Un montón de protagonismo dice, che, dos partidos de izquierda juntos, esto sí que es inédito. Y claro, como estamos totalmente peronizados, ahora Pichetto apareció con todas, 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 todas las canciones de los peronistas. ¿Viste las canciones que dice Pedro adaptadas a nuestro gobierno? Sí, las adaptó Pichetto. A ver, por ejemplo, vengo bancando este proyecto, proyecto de Argentina desigual. Ahora que tenemos a Pichetto, los peronchos nos van a botar, porque Franco no se fue, lo que fue en el corazón, con Mauricio el hambre y la inflazón. Ahora que tenemos una chada de bebé, en mi casa había una foto de bujibom en la cocina, y ahora de ande, con el dólar y la inflazón fundimos a la Argentina. Yo voy a seguir la doctrina de los discos, porque yo no tengo duda. Yo voy a seguir, en el dólar y en mi país, de la cuna hasta la tumba. Carconcho siempre, yo nunca me voy a olvidar, cuando subiste los cuadros tarifarios de Luigar. Dijimos, no a la paritaria, fuimos al FMI, sacamos la ley de medios como Pío Clarín. Así que estamos como locos. Uy, fueron las canciones de Pichetto, o sea, tan rápido. La Juliana Aguada le pusimos. La Juliana Aguada se llama. La Juliana Aguada, sí, 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 sí. Hacemos unos estandartes muy lindos, los mandamos a tener unos talleres donde vamos a coser toda la bandera, le ponemos los estandartes y salimos a... ¿Van a coser la bandera a los talleres? Sí, sí, sí. Así que, sí. No, 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 estas son... Es una marca nueva de estandartes de banderas. ¿Cómo se llama la marca nueva? No, no, no sé, le podemos poner, este... ¿Por ejemplo? Un taz y hilo. No sé, algo así, una casa... Viste que ahora los nombres de las casas de ropa son larguísimas. ¿Cómo quiere que te quiero? ¿Qué es esto? Es verdad. La cachurra montó la burra. No sé, viste que los nombres de los decís que... Es verdad. No sé qué les pasa. Es verdad, es verdad. Como hubo... La vidriera te dura más lo que se llama el coso que lo que estás vendiendo. Bueno, nada, así que estamos rechocados. Muy bien. Y ahora, vamos a ver, estamos... Porque fíjate, fíjate lo que hizo Pichetto. Vos sabés que Pichetto... Se está incendiando el piso 13 de un... Bueno, de Puerto Madero. De un edificio de Puerto Madero. Por eso los Yankees no tienen piso 13, porque pasan estas cosas. No, es que ese departamento era de Pichetto. Ah, era de Pichetto. Sí, le dijimos, vamos a hacer un asado y... Se puso a hacer un asado y se le hizo... No, en el piso 13 de... Sí, hay que ponerle piso flotante a Pichetto o a dos, ¿sabés? Porque si no estás en un asado... Ay, gracias, gracias. Concrumamos la música, dale. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!